Parece que fue ayer Cuando las manos me tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer yo era tu novia y me llevabas de tus brazos Parece que fue ayer cuando dormida yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia Nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer yo era tu novia y me llevabas de tus brazos Parece que fue ayer cuando dormida yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia Nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz No, 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 no Gracias por ver el video.